El primero de los hechos ocurrió el 11 de diciembre de 2018 en el barrio Palermo cuando le hortaron a una persona 900 mil pesos de su cuenta. El segundo suceso fue el 18 de diciembre de ese año en el cable cuando le robaron a otro adulto mayor 3 millones 900 mil pesos. La tercera actuación de este grupo delincuencial fue el 4 de enero de 2019 cuando les trajeron 2 millones 400 mil pesos de su cuenta a una persona tras quitarle sus tarjetas en el barrio Palermo mientras que la última ocasión en la cual se registró fue el 14 de diciembre de 2019 cuando se apoderaron de 1 millón 400 mil pesos. En todos los casos se logró evidenciar gracias a los testimonios de los afectados y a los registros de las cámaras de video que estos individuos simulaban ser integrantes de la SIJIN y les exigían a sus víctimas que les entregaran las tarjetas y sus claves mientras las amenazaban con armas de juego y se negaban a hacerlo. Después de analizar el material probatorio un juez condenó a Carlos Julio Cardeño Guzmán a 36 meses de cárcel en establecimiento penitenciario, mientras que Delio Javier Moreno Muñoz pagará 30 meses y Eduard Angerson Alarcón Montero 12, aunque ambos en detección domiciliaria ya que aceptaron los cargos y obtuvieron rebajas en la pena. Sin embargo, en la audiencia se les indicó que en el caso de que cometan algún hecho delictivo en los próximos cinco años deberán cumplir la totalidad de la pena.